Julio 23 de 1968 Estudiantes de las vocacionales 2 y 5 apedrearon la vecina preparatoria particular Isaco Choterena en presencia de granaderos llamados desde ayer por los directores de los tres planteles. Los preparatorianos no respondieron y los politécnicos tornaron a sus planteles seguidos por los granaderos. Los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional los recibieron a gritos y silbidos. Cuando salieron a la Plaza de la Ciudadela de las calles adyacentes surgieron más granaderos repartiendo macanazos y lanzando bombas lacrimógenas. Durante tres horas todo el barrio fue escenario de este combate entre 3.000 estudiantes, más de 200 granaderos y 25 agentes de los servicios especiales de policía bajo el mando del mayor Celso Peña. Dueños de la situación, los granaderos irrumpieron en la vocacional 5 golpeando a varios estudiantes y profesores. Un joven politécnico fue hospitalizado por conmoción y dos profesoras fueron vejadas. Los transeúntes exigían que los granaderos detuvieran su agresión pero la respuesta de estos consistió en mayor violencia. Esto aconteció el día de hoy, julio 23 de 1968.